Cae la noche No hay distracción que me impida seguir pensando tanto en ti Y es que ya no puedo más Mira este loco en este rincón que bebe por tu amor Y que no deja de soñarte El que comparte todo tu dolor Siempre he sido yo Y cuando ya no puedes más Aquí estoy Y vuelve pronto por favor que me estoy volviendo loco Aquí estoy Y no me hagas más sufrir porque me muero de espera Y no me hagas más sufrir porque me estoy volviendo loco Cae la noche y no puedo dormir Y es de tanto pensar que sin ti me estoy muriendo Mi cama se siente muy fría sin ti Y no sé en dónde estás Creo que ya no puedo más Mira este loco en este rincón que bebe por tu amor Y que no deja de soñarte Es que comparte todo tu dolor Siempre he sido yo Y cuando ya no puedo más sufrir porque me estoy volviendo loco Aquí estoy Y no me hagas más sufrir porque me muero de espera ¡Ey! Y no me hagas más sufrir porque me estoy volviendo loco